¿Qué tipo de estrategia te parece razonable para tener en el sector inmobiliario? Dentro de tu asignación de activos, digamos. Pues en sector inmobiliario, yo creo que lo primero que hay que distinguir es vivienda de sector terciario. La vivienda en España todavía se lleva el 90% de los titulares de prensa y todo el mundo al final de lo que te hablas de vivienda, vas a Sevilla a dar una ponencia sobre inmobiliario y aunque hayas estado hablando todo el rato de logístico y de oficinas, cuando luego levanta la mano el público y te pregunta, te preguntan siempre sobre vivienda. Es una cosa curiosísima la obsesión por la vivienda que tenemos los españoles, quizás por ese pasado árabe. Es muy curioso lo dado que somos a la vivienda. La vivienda en España tiene el recorrido que tiene, es un país que tiene la natalidad que tiene, que es muy poca. Por tanto, la demanda primaria es derivada hoy en día fundamentalmente del saldo migratorio, que es positivo. O sea, la poca población que gana España la gana por saldo migratorio positivo, no por natalidad. La natalidad es un auténtico drama y lo peor es que no parece que a nadie le importe nada. Y luego la otra razón por la que se vende vivienda en España es porque hay un mercado europeo de 400 millones de personas que les encantaría tener una vivienda en España como segunda residencia. Entonces, esas son las dos razones por las que se venden un número de viviendas al año en España. Luego hay otra razón y es que las viviendas están mal colocadas. Entonces, la gente las quiere en Madrid y Barcelona y las que están vacías están en mi pueblo. Entonces, por eso en Madrid y Barcelona se siguen vendiendo y en cambio en mi pueblo hay viviendas vacías por un tubo y cada vez más. Entonces, pues yo en vivienda tendría cuidado porque tiendo a pensar que el endurecimiento de las condiciones financieras por parte de los bancos centrales más tarde o más temprano va a tener un efecto en la capacidad de endeudamiento de un individuo o de una familia a la hora de comprar vivienda y eso le va a quitar gas al mercado. Quizás con la excepción del producto hiperlujo porque su demanda es una demanda paneuropea o incluso mundial, ¿no? En el caso de las primeras líneas de playa o en Madrid de Salamanca-Retiro, ¿no? Que salvo que los expulsemos con nuestras políticas fiscales, pues tienes a media latinoamérica que se quiere venir a vivir aquí y son demandantes potenciales de esa vivienda de lujo, ¿no? De Salamanca-Retiro, ¿no? Entonces, yo quizás en vivienda tendría un poco de cuidado. En cuanto a activos terciarios, lo que buscaría es posicionarme en aquellos que más han corregido ya. En concreto, pues, por ejemplo, el segmento comercial, los centros comerciales, como consecuencia de la malísima prensa que llevan teniendo desde el año 2017, con aquella famosa asunción de que iban a desaparecer porque los iba a sustituir al comercio online y toda esa historia, y con el advenimiento posteriormente del COVID, pues han tenido una, ya, a día de hoy, han tenido una corrección media de precios en torno al 20%. Entonces, un centro comercial de buena calidad hoy en día se compra en el mercado secundario, como producto terminado, pues se compra a 6, 25, 6,5, 7% de rentabilidad apalancada e inflacionada. Claro que la gente siempre dice, no, pero yo es que un 4% que me dan por un depósito y un 6,5% que me da un centro comercial, pues, hombre, el 4% del depósito ya, pero el 4% del depósito no es inflacionado y el 6,5% del centro sí lo es. Entonces, con independencia de que haya momentos en los que la inflación se puede pasar en su totalidad o no a los inquilinos, incluso momentos en los que las rentas a veces corrigen. No pasa nada, pero a largo plazo la inflación la lleva siempre a tu favor. Buscaría siempre esos sectores en los que ya se ha producido la corrección. En oficinas la corrección está empezando, la corrección de valores, en términos brutos igual llevamos ya un 10, 12% de corrección, pero compensada parcialmente por la inflación y que nos ha aumentado el volumen de renta y ha hecho ver al mercado piensa. Hoy leía un artículo en un periódico español que decía que solo habíamos corregido el valor de los activos en un 2 o en un 3%. No, eso es neto. Es decir, lo hemos corregido en un 10 o en un 12%, lo que pasa es que como hemos embarcado durante un par de años inflaciones del 6 y pico, pues la corrección neta ha sido menor porque hemos tenido más efecto numerador, había más renta, pero las tasas de capitalización se han expandido ya lo suficiente para corregir los valores un 12, 15% fácilmente. Entonces, buscaría siempre ese punto en el que ya un activo ha sufrido un poquito más de desgaste desde el punto de vista de tasa de capitalización, porque, como digo, a largo plazo eso es esencial. Buscaría también activos que tienen a su favor el crecimiento de la economía de forma relativamente acíclica. Y me explico. El logístico tiene a su favor una tendencia económica innegable que es el comercio electrónico, que bueno, ahora ya no crece a los mismos ritmos que antes, pero bueno, todavía continúa teniendo expansión positiva. Llegará un momento en que se estabilizará y entonces, bueno, pues el logístico es un muy buen sector. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, pues hemos tomado la decisión de entrar en el negocio de centros de datos porque ese sí que tiene completamente a su favor la evolución de la economía. O sea, nosotros lo que estamos es esforzándonos para intentar desanalogizar, si se me permite el palabra, la compañía a 10 años vista y digitalizarla. Nuestra intención sería que para 2030 más del 50%, si puede ser el 60% de las rentas de la compañía procedan de logística vinculada a comercio online y sobre todo de centros de datos porque esos segmentos obviamente tienen la evolución económica primaria a favor. En el caso de los centros de datos, además, de forma relativamente acíclica porque incluso cuando hay conflictos sociales, como ha pasado en Francia con los Gillette-Jones o recientemente con las protestas de las pensiones y no sé qué, pues sorprendentemente todas esas bandadas de manifestantes tan violentos que queman tantos coches y tantos contenedores, a todos les mola hacerse TikToks y Reels y grabarse para YouTube y no sé qué, haciendo sus trastadas y todo eso al final va a parar a un punto de almacenamiento de datos. Por tanto, en la medida en que Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, que es absolutamente consumidora de datos, van aumentando exponencialmente el consumo de datos, pues los centros comerciales obviamente son, perdón, los centros de datos son el futuro en materia de demanda en real estate. Por eso, pues nosotros nos hemos dedicado a ello. Y otra cosa que en España, aunque no ha corregido de valor, pero si corrige de valor, es muy interesante como inversión. Lo que pasa es que no es fácil desde el punto de vista de ticket cuantitativo, son los hoteles. Porque, bueno, pues ahí tenemos una ventaja competitiva a nivel internacional que se va a mantener todavía durante muchos años, que es la ventaja del clima y muchas más cosas, gastronomía, etcétera, que hacen de España un país irrepetible y muy agradable para visitar. Entonces, bueno, pues los hoteles son una cosa también muy interesante en España porque tienes una demanda relativamente estable. Son muy cíclicos y curiosamente, a pesar del desastre que sufrieron durante el COVID, tampoco remitieron tanto los valores. Cayeron algunos, el que pudo conseguir un hotel durante esas fechas, obviamente hizo una muy buena compra, pero se han mantenido muy bien los valores y ahora mismo son un tipo de activo que está dando unos rendimientos muy, muy interesantes.